La depresión tropical Harold ocasiona lluvias torrenciales con descargas eléctricas y fuertes rachas de vientos en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Podría generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones, informa el Servicio Meteorológico Nacional. Chile decreta estado de emergencia en cuatro regiones afectadas por las intensas lluvias. El Estadio de Talca, al sur de Santiago, está convertido en una piscina tras el desborde del río Claro, que inundó gran parte de la ciudad y donde sus habitantes se trasladan en lanchas. Serena Williams anuncia el nacimiento de su segunda hija. La tenista estadounidense comparte la noticia en Instagram a casi un año de haber disputado su último partido en el circuito de tenis profesional. Paul McCartney regresa a México. A través de un confuso mensaje en Twitter se pide a los fans que se registren para ser los primeros en saber las fechas de los conciertos que el cantante británico ofrecerá en nuestro país como parte de The Go Back Tour.